1 y 18 minutos de esta tarde de este viernes 16 de febrero de 2024, así está el canal de aguas de la quebrada Guarrus. Ha mermado un poco la temperatura, subió a 30 grados, en este momento estamos a 28 grados, pero hay algo de viento que refresca a la montaña mágica de Siloé. Así está el canal de aguas de la quebrada Guarrus, vamos hacia el tanque de frenador, a ver cómo va el nivel del agua. Debe haber subido bastante, la rejilla debe estar tapada, le ponemos unos ocho días más, si no llueve, para que se tapone la rejilla y por ahí derecho los residuos livianos pasen directamente al río Cañoraleo. Saludando a la ingeniería sanitaria, Solano y Borillo Baltano, hoy viernes 16 de febrero de 2024, este es el informe de la quebrada Guarrus, el tanque de frenador y el río Cañoraleo, hoy 16 de febrero de 2024. Sigue cayendo agua residual a la quebrada Guarrus, como ustedes lo pueden observar. Gracias. 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 Gracias.